Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarme mil de nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien sueño enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero tan igual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que tú nunca Que tú nunca me querrás Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que mueras Si quieres Puedo ayudarte Puedo ayudarte A que me quieras A que tú me quieras Un poco más Yo me estaría Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que yo te digo Yo me estaría Mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy De ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir y sí Tanto lo besas A mí sabrás Que es como loco Estoy de ti Enamorado Adelante Yo seguiré Evitando fracasar Con otro amor Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Todo sin rencor No te guardo No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes O tu amor El amor No pudo ser posible Que penetrara En ti Ni mi ansiedad Ya que dices Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Que lo que quieres Te lo da No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás 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 Jamás